Presiona temprana y atención que salieron mal bien el Cepard y ahí está... ¡Gol! ¡Chuki! ¡Gol! ¡Y Valdunciel! Apareció Lucas, 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 Valdunciel Una mala salida del conjunto de Mitre Se quiere matar el número 5 Alessandroni Entregó mal la pelota Y Valdunciel como un muñeco maldito ¡Como Chuki! ¡No lo perdo! ¡No le clavó la puñalada al muñeco! ¡Y en 6 minutos! ¡Chuki, Chuki, Chuki! ¡Cele, cele, cele! Temprana y uno Mitre Mitre de Santiago 0